¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. ¿Cómo estás Camila? Feliz cumpleaños, que Dios te bendiga. Para ti, esta Serenata con muchísimo amor de parte de tu bonita. Esperemos que te guste, que le digas hoy 29 de abril, junto al mareche juvenil, primera clase. Aplausos, que Dios te bendiga. Aplausos, que Dios te bendiga. ¡Aplausos, que Dios te bendiga! De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, me encuentro Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca No se lo besan a ti, cielito lindo, que a mí me toco Bueno, vamos a darle un aplauso, muy bonito, la quincea, quincea, así se va Y la quillita, buena quillita, escucha la quillita, un aplauso Que se explica, muy bonito, la quincea, así se va De domingo a domingo, yo te vengo a ver Cuando sea domingo, cielito lindo, para volver a ir Yo bien quisiera que toda la semana, cielito lindo, domingo fuera Cuando sea domingo, you will have someone hanging out ¡Thomas Javier del grande, אפ erθε $67! Yo cuando sea domingo, cuando sea domingo, el mon centimeter Yo a las Morezas quiero, desde que en mis separados virgen O por eso me no canté un debo es que, vendería Que se puede ayudar Mas en mis ligas, Success de los dos promes Y en que, cuando sea domingo,guyện, o por eso meいて Es quien sabido querí, el amor que no era, nunca es fingido, ay, 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 ay. Y también dame un abrazo, mi unido de María Chico, ay, brindale tu abrazo, sí señor. Saca tu botanquito, cielito lindo, me lo sacando, que si tú tienes miedo, cielito lindo, yo estoy temblando. Saca tu botanquito, cielito lindo, me lo sacando, que si tú tienes miedo, cielito lindo, yo estoy temblando. Ajá, 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 que risa me da, que el ver, el ver en tu mirada cual se da. Ajá, 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 que risa me da, que el ver, el ver en tu mirada cual se da. Y vamos a cantar Ejate Verde Así que nos van a acompañar todos con las palmitas bien fuertes Y esto es Y esto es Y esto es Y que Dios te bendiga y te cumpla muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Y que nada en la vida me faltará Y que nos cumpla un feliz, muy feliz Deseamos todos en esta región, todos Y que nos cumpla un feliz, muy feliz, muy feliz Y que nos cumpla un feliz, muy feliz, muy feliz Y que nos cumpla un feliz, muy feliz Y que nos cumpla un feliz Y que nos cumpla un feliz, muy feliz Y que nos cumpla un feliz Y que nos cumpla un feliz Y que nos cumpla un feliz, muy feliz Le doy gracias a Dios por haberme regalado esa hermosa princesa hace 15 años Será mi amiga, mi cómplice Le deseo todas las bendiciones En todo lo que te propongas Que todos tus sueños te hagan realidad Te amo mucho Bueno pues es medianamente largo Pero pues no tuve tiempo para escribir Sin embargo pues le estoy improvisando Tu primer año significa inspiración Una fuente de motivación para la familia Y todos los que estamos aquí presentes Tu segundo año significa amor Eso que brota de tus ojos siempre cada vez que te veo Tu tercer año Pureza, nobleza Una de esas mejillas ruas que siempre pones Es lo único que representas Para todos Tu cuarto año para mi que significa Esa unión que Nunca pensé sentir Sin embargo yo la siento más vigente que nunca Porque pues a pesar de mi forma de ser Siento un quiere El parte de crecer Tu quinto año Significa poder Porque desde pequeña mostraste lo que ibas a hacer Juiciosa, enfocada Y una mujer Todavía eras niña Pero vas a ser una futura mujer Éxitos Tu sexto año No creo que haya más palabras para definirte Pero ¿Cómo decirlo? Eres un sueño Las pocas veces que podía abrazarte Ha sido lo más puro que pude sentir Más allá de cualquier sentimiento Vuelvo al primer punto Fuiste motivación Tu séptimo año Fuiste fortaleza Lugar donde nos diste más que sonrisas Alegrías Conspiraste en contra de nosotros Para enseñarnos nuevamente Qué es el amor Tu octavo año Nos mostraste Elegancia Tan solo siendo pequeña O no O todos los que están aquí presentes No van de eso Nueve años Un momento en el que El cual Posiblemente Nuestra unión Se fue debilitando Sin embargo Desde mi frialdad Desde mi carácter Notas que en el lugar que estés Siempre te voy a extrañar Tus diez años Me mostraron que No tome la vida eterna Y que no siempre ibas a ser una niña Me diste un golpe a la realidad Al verte crecer Tal vez por eso fue que Nos fuimos separando Once años Logro tal logro Nos ibas asombrando Cada vez en ti Más ibas confiando Y prontamente en el estudio Lo ibas conquistando Doce años Y ya me cansé de contar Porque no quisiera contar más Quisiera volver al sexto año Donde Tu nombre será más pura Tan pura Como quisiera que fuera la humanidad Trece años Ya casi llegamos al final Y al igual que el primer año Te sigo amando igual Disculpa si pocas veces Lo suelo demostrar Pero pase lo que pase Aquí siempre me tendrás Catorce años A vísperas de este día Solía pensar Qué regalo yo te podía dar Pero no quedas tan cerca El regalo que me diste tú al nacer Y al mundo llegar Eso mi madre y mi padre Te lo pueden asegurar Quince años Aunque seas una persona Eres mi más grande cualidad Feliz año Que cumples muchos más Y aquí siempre nos tendrás Bravo Bueno y vamos a seguir Con lindas canciones Para ti con muchísimo amor Porque recuerda Podrán pasar los años Pero para toda tu familia Tú siempre serás Su niño Así que un aplauso Muy fuerte Mi niño Yo creo que a todos los hombres Les deben pasar Y a mi misión Que cuando van a ser en casa Quisiera Tener yo y yo Luego les nace una niña Su venerona Un beso en su Y después que la quiere Que ya está cambiando Es mi niña Es mi niña bonita Con su carita De rosa Es mi niña bonita Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cuánto la llego a querer Bonita, ay, mi niña Bonita Bueno, seguimos de Canciones Bonitas para ti, Camila De parte de tu mamita y de toda la familia Esto te dice, por favor, no crezcas más Y suena así El aplauso bonito para mi familia Sí, sí Y el abracito de la mamita Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermosa que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como si jamás te me marcharás Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor, no crezcas más Como si de arriba me dieron demasiado Como si de arriba me dieron demasiado Como si de arriba me dieron demasiado Como si jamás te me marcharás Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor, no crezcas más Por favor, no crezcas más Cuando crezcas más Cuando crezcas más Cuando crezcas más El aplauso bonito para ella Que se escuche Sí Bueno, te alizas porque ahorita vas a bailar Nosotros somos, pero antes vamos, con eso. Bueno, y un aplauso también muy fuerte, María Chico, vení. Primer actitud. Es una cosa. Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicarle lo que te quiero, Cori, Tari. Sabes una cosa. O encuentro las palabras, ni ver esa riguprosa, quizás con una rosa te lo pueda decir. Sabes una cosa. Tengo algo que decirte y desde cuando vos llegaste de repente y por eso no empiezo en lo cual. Sabes una cosa. Te quiero, niña hermosa, y te entrego en una rosa la vida que no pueda quedar. Hoy gracias al cielo por haberte conocido, por haberte conocido, hoy gracias al cielo y le cuento a las estrellas lo bonito que sentí, lo bonito que sentí cuando te conocí. Sabes, sabes, sabes una cosa. Sabes una cosa. Que yo te quiero, que si de ti me muero, si estás loco. Sabes una cosa, sabes una cosa. Por el aplauso que se escuche para Camila. Bueno, seguimos con eso. Bien bonito para ti, Camila. Esto le dice 15 primaveras. Y su amor es. Será tal vez tu día más deseado Una ilusión y el sueño más amado Te sentirás una mujer y aún eres niña Y en este día vivirás deprisa Estrenarás tu juventud con esto Y te entrarás al presentir un beso Y bailarás con este chico que te mira Y empezarás a descubrir la vida 15 primaveras tienes que cumplir Las marcas 15 flores nuevas que te harán feliz 15 primaveras, 15 flores nuevas Y una vida entera por un vivir El aplauso bonito para ellos que se escucha Bueno, la siguiente canción Para que el hermano y el papá No vas a ir a bailar, por favor Y el resto me toca ya con las palpitas Cha, 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 cha Celebremos señores con gusto Este día de placer tan bello Que tus santos encuentren gustosos Y tranquilos con fiel corazón Y una vida feliz en el mundo Y una vida feliz en el mundo Y la vida fuerte para nuestra cumpleañera Que se escucha Solamente recuerdo que la verdad En la infancia que a ti ya pasó Celebremos este día de tus santos Tu familia, amigos y Dios El aplauso bonito que se escucha Bueno, ¿te gustaría ahora sí bailar con nosotros? Ya que calentaste Sí Sí Diga, obvio Bueno, antes Para que respire, para que lo piense Bueno, vamos a salir de la paleta Entonces que se escuche La nueva A ver todos Ahí caminando Y admirar el que no me quieres El mirar el que es precioso Fuerte todos Ahí caminando Ahí caminando Ahí caminando Y mirar el que es precioso Es el nombre que yo llevo Y bueno Van a tomar asiento Un segundito Y nos van a acompañar todos Con la paleta fuerte Dicen palma 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 Un, dos, tres Van y allí Primera placer Que lo vayan el perro Que lo vayan el aro 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 Me vas a escoger cuatro mujeres Para que venga la vida con nosotros Las que tú quieras Listo Las que quieras Es El que tú quieras Es el chico que te mide Listo niñas El que quieran Lo que quieran No queda mucho El que quieras Dígase que quieran Rápido 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 Prima Vaya 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 No sé Listo Listo Rápido 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 La que Dios me ha concedido el orgullo de tenerte Quiero decirte hija mía que estaré contigo siempre Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento Pero aparte de adorarte yo te miro y te respeto El mejor padre yo tengo y adiós, gracias Ya llegó primera clase, venimos a celebrar con familiares Hola amigos, ¿cómo están? Hola Y si les está gustando nuestro video los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos, nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera Clase En Facebook, en Youtube y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Juvenil Primera Clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Juvenil Primera Clase Te invita a disfrutar